En este video le estaré compartiendo cómo hacer un postre delicioso y facilito de calabaza con piloncilla. Le aseguro que llegará a ser uno de sus favoritos. Como siempre denle like al video para llegar a más personas. Y no se le olvide suscribirse al canal Come Rico con Nena para ser parte de esta hermosa familia. Y sin no perder el tiempo, vámonos a los sencillitos ingredientes. Aquí están los ingredientes que estaremos utilizando para esta sencilla calabaza con piloncillo. Media calabaza, un piloncillo grandecito y la mitad de media cucharadita de sal. Ese es uno de los ingredientes secretos para que le dé el sabor excelente a esta sencilla receta. Y yo le estaré mostrando cómo lo estaremos preparando. Aquí estaré cortando la calabaza. Primeramente es un poquito dura, le aviso. Pero el resultado final vale la pena este momento. También estaremos removiendo todas las semillas poco a poco. Pero primero yo me gusta hacerla bastante pequeña para que no le vaya a costar. Y así sucesivamente. Primeramente lo hago con la mano para ayudarme bastante. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que la tengo de esta manera estaré ayudándome con una cuchara para removerle el resto que tenía de la semilla para que le quede en su totalidad limpia. Aquí en este momento ya lo lavé y ahora la estaré cortando de un tamaño así, no pequeñitas ni tan grandes, porque para que no se le deshaga cuando la cocina. Aquí ya la tengo lista en la cacerola, un poco grande, para que la empecemos a cocinar a fuego mediano. Le estaré agregando el pedazo de canela, pero lo estaré partiendo para que distribuya todos los sabores. También le estaré agregando el piloncillo, mire es bastante grande, si usted gusta le agrega más, si lo quiere bien dulce. Y también la media cucharadita de sal, el secreto ingrediente que estaremos usando. Y también le estaremos agregando una tacita de agua, para cuando empiece a cocinarse que no se le vaya a quemar. Y lo vamos a tapar. Se estará cocinando aproximadamente como una hora. En este momento le voy a dar una miradita para ver cómo va quedando. Aquí ya pasaron 30 minutos. Y si se puede dar cuenta, ha soltado más agua, así que lo taparé. Ya en este momento, por segunda vez, ya pasaron 50 minutos. Yo lo que hago es que no lo muevo demasiado, para que no se le vaya a deshacer, y los pedazos le queden totalmente así, enteritos. Mire, tiene bastante jugo. Como le comenté, si usted gusta, le puede poner más piloncillo. En esta ocasión, yo no le pondré bastante, porque no me gustan las cosas demasiado dulces. Pero es de su preferencia. A veces le gusta a las personas que sea un poquito más con caramelo, y más dulcecito. Así que, puede ponerle más si usted gusta. Ya en este momento ya pasó exactamente una hora. Todavía tiene juguito, y esta es la intención. Para cuando termine, usualmente se seca. Así que, este es el punto que estaría excelente. Así lo vamos a dejar. Le estaremos apagando el fuego, y lo dejaré enfriar. Y prácticamente, así quedó ya. Este es el procedimiento para nuestro delicioso postre de calabaza con piloncillo. Y déjenme le muestro cómo lo voy a servir. Y aquí está el resultado final que tenemos de este postre de calabaza con piloncillo. Totalmente delicioso y bien nutritivo, que tiene también fibra. Aquí le dejo, en la parte de abajo de la descripción, los ingredientes que hemos utilizado en esta ocasión. También en la parte de arriba de la receta, está la lista de reproducción o playlist, si gusta venir a visitar otras recetas. Que tenga un bendecido día y nos vemos en el próximo video. Adiós.